Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejarte intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Pintarse la cara, color esperanza Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar que solo buscar ver el sol Pintarse la cara, color esperanza Pintarse la cara, color esperanza Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Saber que se puede, querer que se pueda Esquecer los miedos, jocarlos para afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda A pintarse la cara, al color esperanza Juntar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, al color esperanza Juntar al futuro con el corazón Amigas y amigos de Emiliano Zapata Les habla Rodolfo Esquivel Anda Candidato a la Presidencia Municipal por el Partido Acción Nacional Este 7 de junio, con tu voto Tendremos la oportunidad de transformar a nuestro municipio Logremos un gobierno honesto y trabajador Donde tú, ciudadano, sea quien tome las decisiones Vale la pena volver a empezar Claro que se puede, ¿a poco no? Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, al color esperanza Juntar al futuro con el corazón Hola, les habla su amigo Rodolfo Esquivel Anda Juntos vamos a lograr un gobierno que te atienda, que te escuche Que sea capaz de crear las mejores condiciones de desarrollo Para ti y tu familia Donde la educación, la cultura y el deporte Sean las bases para que nuestras niñas, niños y jóvenes Sean mejores ciudadanos Vale la pena volver a empezar ¿Queremos? Se puede ¿A poco no? Este 7 de junio Vota PAN ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.